No hay nadie que mi tierra exista, porque no hay nadie que yo quiera ver No hay nadie que yo quiera ver, no tengo nada que no pueda ver Por eso no voy en tren, voy en avión, no necesito nada y nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito nada y nadie alrededor No fue para niños, nunca fui muy listo, nunca me te amo como un animal No soy tan duro pensar, que soy mi fe, que no yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur, voy en el que cierra y en el que apaga la luz No hay la cruz del sur, arregle el peor No hay la cruz del sur, voy en el que apaga la luz No hay la cruz del sur, voy en el que apaga la luz No hay la cruz del sur, voy en avión, no necesito nada y nadie alrededor No hay la cruz del sur, voy en avión, no necesito nada y nadie alrededor No necesito a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor, porque no hay nadie que no exista, porque no hay nadie que no quiera ver. En la revista no veo nada que no quiera ver, yo soy de la cruz del sol, soy el que sirve y el que apaga la luz, yo soy de la cruz del sol. Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez, yo soy de la cruz del sol, yo soy de la cruz del sol. Me he besado tras bocas buscándote más ansiedad Los brazos extraños me estrechan lleno de emoción Pero sólo consigue hacerme recordar los tuyos Que en inolvidar la gente vivirá en ti Inolvidar, inolvidar